El Túnel 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 Noche especial esta del espacio en blanco, en la que nos visitan personas únicos. El Túnel Hacía muchos, muchos años que no teníamos la visita de nuestro primer invitado. Una persona que revolucionó el mundo de los misterios, hablando de la iglesia, de los dioses, del infierno, de los extraterrestres. El Túnel Nos referimos a Salvador Freixedo. Junto a él pasaremos los primeros minutos de este programa especial desde Gran Canaria. Y será revelador y apasionante. Saludar a nuestro primer invitado, don Salvador Freixedo. ¿Cómo estás, Salvador? Ya ves, aquí, viviendo todavía. 92 años. Lleva... ¿Cuántos años llevas trajeteando a los seres humanos? Bueno, este... El año... El año 70... 69. Cuando los jesuitas me... Me dijeron goodbye. ¿Verdad? Y... Ponte un poquito el micrófono un poquito más cerquita. Pues, desde el año 69, ando por la libre. Fue cuando tuve que... El Papa Negro, Arrupe, que era el... Sé bueno, sé bueno esta noche. Yo te tengo mucho miedo. Te tengo mucho miedo. Y sobre todo hablando de iglesia. Sé bueno, por favor. Sí. No queremos que... Queremos seguir haciendo el radio. Bueno, sí. Yo ahora soy mucho mejor que hace 20 años. Pero bueno. Con el Padre Arrupe, que era el rector general de los órdenes de la jesuita, al cual suelen llamar el Papa Negro. Este... Que era amigo mío. Negro porque va vestido de negro, no porque sea malo. No, por eso. Era un santo hombre, la verdad. Hay que reconocerlo. Y... Los... Cuando salió este libro, pues... Este libro, cuya portada tengo aquí, Iglesia Despierta, que salió hace una semana. Este... Los periodistas que me rodean... Sí. Esto fue... Hace exactamente 40 años. Esta foto tiene. Es decir, que ustedes... Algunos de ustedes no habían nacido todavía y otros andaban en el pantalón corto todavía. Yo, por ejemplo... Y... Ahí... Pues empecé a... A... A interesarme por las cosas de los OVNIs y por... Por... Por la... La fenomenología paranormal, que es lo que yo he investigado desde entonces. Y eso me ha ayudado muchísimo a abrir la... La mente, porque yo tenía la mente muy cerradita. Y... Creía lo que me habían dicho por ahí, pero empecé a darme cuenta de que había cosas dentro del dogma cristiano, al cual yo aprecio muchísimo y sigo siendo un cristiano, bueno, a pesar de que algunos crean que soy hereje y teóricamente soy un poco hereje, pero soy un buen cristiano, ¿verdad? O sea, pero empecé a darme cuenta que hay cosas que no se resisten la... La... La inteligencia. Vale, espera. Y el... El más grande don que nos ha dado los hombres... Dios a los hombres, esto, úsenlo, porque mucha gente va a tener que reencarnar por no haber usado a esto, para haber sido un mentecato durante toda la vida. Esto es la cabeza al cerebro. Déjame que me ponga de rodillas para pedirte la solución, porque me lo has dicho que lo tengo que hacer. ¿Lo hago? Sí. Dame la solución por haber hecho... Haberte hecho un homenaje hace poco tiempo. Sí, señor. Me encontré hace pocos días. Entonces... Ya me dan la solución, me puedo... ...me he equivocado muchísimas veces, pero eso sí, siempre he dicho lo que creo que debo decir y soy casi alérgico a todas las autoridades, sobre todo a estos mentecatos, estos sinvergüenzas. No pensemos, no pensemos, no pensemos. Y queremos seguir haciendo radio. Esto es Radio Nacional, Espacio en Blanco, nuestro invitado, primer invitado de la noche, Salvador Fruisedo, tras esa introducción comienza tras... ¿Cómo dices tú? Bueno, a dar leña a diestro y siniestro. No lo perdáis. Esta noche nos visita un personaje controvertido, una leyenda en este mundo del misterio. Se trata de Salvador Fruisedo, ex jesuita, escritor, divulgador de misterios varios. Sobre él nos cuentan en la red. Casi medio siglo después de haber publicado Mi Iglesia Duerme, lo que le costó una suspensión a Divinis y su salida de la orden de los jesuitas, Freisedo vuelve a dar un toque de atención sobre la Iglesia, menos virulento quizá que en ocasiones anteriores. Con respeto, pero haciendo uso de su libertad y sin tratar de hacer un inventario, el ex jesuita analiza lo que él denomina pecados y virtudes del cristianismo. Así nos recuerda la Inquisición, las cruzadas, la imposición de la fe por la fuerza a los pueblos paganos, el fanatismo generalizado y la intolerancia de tiempos pasados, así como un apego a la riqueza y a los poderosos. De todo esto ya han pedido perdón los últimos papas en repetidas ocasiones. Pero también nos habla de sus muchas virtudes, como haber erradicado los sacrificios humanos y las prácticas de canibalismo en algunas culturas, o haber llevado la medicina a los pobres. Nos habla también de haber predicado la igualdad entre los seres humanos, o haber defendido los derechos de la mujer, haciendo hincapié en la gran labor que en la actualidad realiza la Iglesia Católica con los pobres y desfavorecidos, en hospitales, residencias de ancianos, o centros de drogadicción y de reinserción. Habla Freixedo de la necesidad de un nuevo ayornamento, y que la Iglesia sin perder lo esencial de su doctrina, necesita adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Y sobre todo apunta a que hay que volver a Jesús, al mandamiento del amor, al de sentirnos, hermanos, la auténtica esencia de su mensaje. Conocerán que sois de los míos y os amáis, dice el Evangelio. Escuchemos sus primeras palabras en este programa especial. Salvador, ¿en qué ha cambiado tu idea en estos 40 años de la Iglesia? En ese primer libro que escribiste, ¿Iglesia dormida era? No, Mi Iglesia duerme. ¿Mi Iglesia duerme? Mi segundo libro, con el primer libro, que era Examen de Conciencia para Cristianos Distraídos. Batista me expulsó, yo estaba entonces en Cuba, me echó de Cuba. Ahí no me metieron en la cárcel, no me metieron en la cárcel, fue en Venezuela. Y me metieron en la cárcel porque iba a hablar en televisión, figúrese usted. Al día siguiente, el obispo de San Juan llamó al obispo de Caracas y le dijo, cuidado que ahí va ese monstruo. Y enseguida, entonces, gobernaban los copellanos, que eran los socialcristianos, que ni eran sociales ni eran cristianos. Pero bueno, total, que me mandaron a la policía, me metieron en la cárcel para que no hablara. Y me largaron al día siguiente. Pero ha seguido hablando. ¿Iglesia dormida, iglesia despierta? ¿En qué campo? Y ahora, a los 40 años, mi iglesia duerme, pues he publicado este, mi iglesia despierta, que parece que sigue dormida todavía. ¿En qué ha cambiado la iglesia en esos 40 años para ti? Bueno, creo que está empezando a hablar ahora, porque este Papa, yo tengo gran afecto por él, no solo porque sea jesuita, yo no lo conocí nunca. Pero sí, se ve que tiene una idea mucho más cristiana en el sentido de Cristo, es decir, que la iglesia no es una cosita cerrada, como la ha seguido haciendo. Cristo dijo los, dijo el secreto para que los hombres no nos matemos unos a otros, es amense, es el programa de vivencia. Mientras han fallado y han fracasado todas las demás ideologías, el marxismo, el socialismo incluso, el cristianismo no se ha practicado nunca, los cristianos no nos hemos amado los unos a los otros, no hemos, como dice el Papa, dice que hay que ayudar a los pobres, se ha bajado, por eso espero, yo tengo gran esperanza en este Papa. Vale, dime una cosita, hablabas en ese libro del concepto de Dios, ¿qué tiene que ver el Dios, este, con el Dios cósmico del cual tú hablabas? ¿Tiene alguna relación? El cristianismo ha tenido la desgracia de heredar el Dios del judaísmo, y el Dios del judaísmo, aquel Jehová que aparecía en el paraíso terrenal, era tan serpiente como las serpientes, aquella era otra serpiente que se disfrazó de Dios, y engañó al pueblo hebreo, y sigue engañado el pueblo hebreo, ¿por qué? No sabemos, porque le dijo, eres mi pueblo escogido, me escogió, si viene ahora Jehová y me dice, Salvador te voy a escoger, digo, por favor no me escojas, porque si me defiendes como defendiste a tu pueblo, que es el pueblo paleado del mundo, a los judíos, me va a ir muy mal, de modo que escógete a otros por ahí, eso es la idea de un Dios cerrado, y al más vengativo, cruel, porque el Jehová de la Biblia no lo invento yo, vayan ustedes a ver cómo, cómo le decía a Abraham, peleate con los amorreos, los abuseos y por ahí, y a Moisés sobre todo, no dejes andante, piante ni amante, en algunas ocasiones, ese Dios iracundo, es el que hemos heredado los cristianos, no, hay que heredar el Dios de Jesucristo, que abriera a la prostituta, y le dice a la prostituta, mujer, ¿quién te condena? Se fueron todos, señor, pues yo tampoco te condeno, de modo que, ese es el Dios, el Dios de amor, el Dios que nos dice, como gran dogma, ama a tu prójimo, no hagas trampas, yo he venido para servir, para ser servido, he venido para servir, ¿a quién? a los pobres, a los necesitados, y por ahí, eso es el cristianismo, despojándose de grandes templos, grandes capizallos, y grandes ceremonias, y luego, apertándonos sobre todo, con ciertos dogmas, como el Dios, el dogma del infierno, hablaremos de ello ahora, hablaremos ahora de ello, dime una cosita, ¿qué tiene que ver ese Dios, con los extraterrestres? ¿era un extraterrestre? Total, este libro, teovenilogía, que yo se lo recomiendo, molestia aparte, ¿verdad? es lo último, que yo había escrito, y este libro, yo trato de la relación íntima, no hay religión, que se pueda explicar, sin, sin, sin acudir a los ovnis, y religión, están totalmente unidos, directamente unidos, porque, lo vemos ya en el mismo Génesis, lo estamos viendo, ¿verdad? y ha seguido siempre, en todas las, hay muchas religiones en el mundo, en todas ellas están los dioses, porque, al principio, cuando el hombre era más primitivo, se presentaban esos señores, y la gente los adoraba, como dioses, hoy día ya no nos pueden engañar, y vienen como astronautas, y por ahí, pero siguen siendo las mismas, los mismos seres, los seres que nos dominan, que son, los hay de todos los tipos, pero sobre todo, y en eso quiero hacer hincapié, hay unos, hay una especie de raza, que esos son los que nos han esclavizado, y hoy día, el género humano, la mayoría, ustedes son, pero vamos, tienen suerte, son millonarios, ¿por qué? como, por el mundo occidental, no pasan, casi hambre, algunos la pasarán, pero bueno, comparado con los horrores, que están padeciendo, en el mundo, mucha gente, nosotros, realmente, hemos tenido suerte, y lo que tenemos que hacer, es, tener una idea, de un Dios, un poco más grande, y pensar que Dios, es un padre, y no es un castigador, y no es ningún, ningún tirano, ni cruel, que es la idea, que hemos heredado, de este Dios furibundo, de los, de los judíos. Ya, pero tengo una cosita, antes de pasar a la segunda parte, no tenemos mucho tiempo, que hay gente esperando, ese Dios, o, hay una serie de seres, que nos están controlando, reptilianos, decías, no, si, es, de todas las, mire, hoy hay muchas razas, de muchos planetas, porque la gente sigue pensando, del mundo, ni como una cosa, no, son, lo mismo que hay muchas patrias, aquí, en nuestro mundo, hay, cada planeta, es una patria diferente, y se pelean, unos con otros, y los hay buenos, los hay neutrales, y los malos, pero sobre todo, hay una raza, una raza, que ha, que ha dominado a muchas otras, lo mismo que hay aquí, pueblos, como han sido los rusos, como son, qué sé yo, los japoneses, con los chinos, hay razas, que son dominantes, y son crueles, y son terribles, y esa raza, hace muchos años que vino, y tiene a la humanidad esclavizada, ¿cómo la tiene esclavizada?, porque, este mundo, créeme, es un valle de lágrimas, vuelvo a decirle, ustedes son, ustedes son, millonarios, pero la mayor, para la mayor parte del mundo, este, para la mayor parte de la gente, este mundo es un infierno, y cada día, se está convirtiendo más, en un infierno, nosotros no nos caemos a la cuenta, pero, si ustedes supieron, lo que pasa en Afganistán, en Pakistán, en Congo, 800 mil, tutsis, a cabo, a golpe de machete, figúrate, qué río de sangre, hace unos años, pero aquí comemos, y vivimos todos los días, estamos bien, y eso, es que, porque estamos dominados, por una raza sanguinaria, que son, y es una raza, que cuando se presenta, tiene forma de reptil, esto no se lo creen, mucha gente, por ahí, pero, hay tanta gente, tanta gente, que ha sido, sigo de eso, y yo conozco mucha gente, porque, muchas de estas cosas, que yo las he vivido, y algunas las he padecido, Salvador Freixedo, es nuestro invitado, estamos en Radio Nacional, hay una segunda introducción, que vamos a poner con él, para tratar de aclarar un poco más, los invito a escucharla, y no os perdáis el resto, de los invitados, que están esperando. Salvador Freixedo, cree en un Dios, universal y grandioso, incomprensible, por nuestra pequeña mente, desprovisto, de los atributos, del Dios del Pentateuco, en el que no cree, por tratarse, de un Dios, poseedor, de todos los defectos, de los humanos. Un Dios representado, como celoso, vengativo, coleccionador de agravios, un Dios iracundo, que se vuelve loco, a la mínima, que envía plagas horrendas, que tiene infiernos eternos. Un Dios, que hasta hace poco, tenía un limbo, para echar a los niños, que nacían sin bautizar, eso se decía al menos, que pide sacrificios, de becerros y novillas, como los dioses paganos, y amor incondicional, por encima, de todas las cosas. Según Freixedo, un Dios así, es un Dios falso. El infierno, es una calumnia, que los teólogos, le han levantado a Dios, dice, no cree en tal cosa. Sin embargo, hace toda una exégesis, sobre la figura de Satanás, en el que sí cree firmemente, no exactamente, en el demonio del cristianismo, sino en una entidad, o cohorte de espíritus malignos, que tientan a los seres humanos, causándoles graves perjuicios, y apartándolos del camino recto. Además, ve la influencia, del príncipe de este mundo, en la marcha, a la deriva de la sociedad. En Iglesia Despierta, deja una puerta abierta, a la doctrina de la reencarnación, una creencia presente, en gran parte, de las religiones, y culturas del mundo. Estas, son algunas de las ideas, de nuestro invitado de hoy. Pero hay más, que esta noche, queremos descubrir, como el tema, de los extraterrestres, y otros dogmas, de la Iglesia. Escuchemos. Dices en tu libro, Salvador, no crees en el infierno. El infierno es una calumnia, que los teólogos le levantaron a Dios. ¿Entiendes? Un Dios Padre, no puede tener infierno, porque el mismo Cristo nos dijo, como, siendo, a pesar de que vosotros sois malos, me pedís una cosa, yo os la doy, como Dios, si no, si es Padre, como os va a dar a vosotros, cosas malas, y por ahí. Y eso de decir que, achacarle a Dios, que nos han presentado como Padre, es que realmente, si tienes un pecado, sobre todo que la Iglesia, le ha dado un valor tremendo, al pecado del sexo, casi lo único pecado, un pecado del sexo, en el cual tan fácilmente, caemos los humanos, porque es que lo llevamos dentro, un instinto, y no estoy nada, el sexo, es la sal de la vida, cuando se hace como hay que hacerlo, pero ven, por un pecado de esos, que te dé un infierno, eterno, y con fuego, vamos, eso, usando un poquito la cabeza, ¿quién ha dicho semejante salvajada? Pues sí, fue un gol, que le metieron a los, a los evangelistas, verdad, yo no creo de ninguna manera, y me parece, yo suelo decir, a veces de una manera solemne, yo excomulgo, a todo aquel, que crea en el infierno, una ofensa a Dios, vale, volvamos a ese Dios extraterrestre, nos controlan, ¿de qué manera nos controlan? Decías que con la televisión, hoy decías en la conferencia, que has dado en el congreso, no se nos controlan, hay un control mental, total, sobre la herencia, hoy día, el género humano, hace, hoy día no, hace, siempre, somos un rebaño, procuren ustedes, no ser borregos, pero es que somos un rebaño, nos controlan, no ellos directamente, no, ellos tienen sus, como dicen en México, tienen sus achichincles, es decir, sus servidores, los primeros son las autoridades mundiales, que sean, ellos, ellos son los que las colocan, las autoridades mundiales, cuanto más arriba, miren ustedes, más sinvergüenzas son, yo siempre he dicho, estamos regidos por la canalla gobernante, son unas sinvergüenzas totales, totales, cuanto más arriba, más sinvergüenzas, cuidado, no tienen inconveniente, en hacer guerras, genocidios, y todo eso, eso los de arriba, los de más abajo, nuestros, los que tenemos aquí, ya lo ven, lo que nos han hecho estos años, nos han estado robando, asquerosamente, hacheándose ellos, unos retiros estupendos, dándose sobrecitos, por ahí, realificando, porque hay mil maneras de robar, Al Capone robaba a punta, tenía la valentía de robar a punta de pistola, estos no nos roban únicamente, con leyes que hacen, etcétera, son unos sinvergüenzas, los de antes, los de ahora, y los que van a venir, que ya están prometiendo, porque empiezan a robar antes de tener problemas. ¿Cómo nos defendemos de ellos? ¿De ese control que tenemos? Porque estás calentado, y has empezado a decir ya, ¿cómo defendernos de esos dioses? Ah, de los dioses de arriba. De los dioses de arriba. No caigan en la tentación, que ahora hay muchos. Dicho de una manera general, no entren en su terreno. Mira, hay mucha gente, por ejemplo, que antes, hace unos años, andaban con la guija, y creían, se metían con la guija por ahí. Cuidado a quien invocan, porque hay esta gente, que Cristo los conocía muy bien, y Cristo habla de esta gente en el Nuevo Testamento, están atentos siempre a ver quién les abre la mente, no le abre la mente a nadie, más que a ustedes, a gente conocida. Para mí, ¿quién es conocido de día? Jesucristo. ¿Y por qué es Jesucristo? Por la doctrina que nos dio. ¿Entienden? Hubo un tiempo que yo estuve un poco rebelde contra él, cuando salí, sí, estaba rebelde, porque veía muchas, vi dentro de la iglesia muchas cosas, pero hoy día, con los años, me he ido caído en la cuenta, de que eres el único que tiene el programa real, para que no nos matemos los unos a los otros. De modo que, primera cosa, admitir que estamos siempre sometidos a una tentación de lo que Cristo llaman, porque hay gente que tiene que ver esto con Jesucristo. Cristo, un día, un buen día, dijo casi sin venir a cuento, y ahora viene el príncipe de este mundo, con el cual, yo no tengo nada que ver, y no puede conmigo. Y habría que decirle a Cristo, y el príncipe de este mundo no eres tú, ¿no? El diablo. El príncipe de este mundo, que San Pablo también conocía, en el Nuevo Testamento, también conocía al príncipe de este mundo, pero no lo llama príncipe, le llama el dios de este mundo. Y dice cosas muy curiosas a San Pablo. ¿Qué dice de él? Este dios de este mundo, son los malos espíritus, dice él. Y dice otra cosa, que viven en las alturas. Hoy día, lo son, y andan por las alturas. Eso lo dice San Pablo. Y San Pedro también sabe, en el Nuevo Testamento, conocía a este príncipe de este mundo. San Pedro le llama el león rugiente, que está siempre atento, presente a atentarnos. Contra eso es, contra lo que nos, tenemos que estar siempre atentos, porque este, que es, es dicho, en lenguaje eclesiástico, un ángel rebelde. Estos son extraterrestres rebeldes contra la ley cósmica que hay, que es no interferir, en otros planetas, en otras naciones, igual que en el mundo, una ley normal es que, en una nación, no interfiera en otra, bueno, pues también. Y sin embargo, estos, hay una relación, de la Alfa Draconis, porque hoy vamos sabiendo mucho, de dónde vienen, estos, estos extraterrestres malos, los malos, que son, minoría, tan minoría, que son una o dos razas además, que eso sí, tienen otros, otros que ellos han creado, por ejemplo, los pequeños, que conoce todo el mundo, los famosos grises, muchos son criaturas de estos otros, y los ayudan, ¿verdad? Pero los que mandan son los reptilianos, ¿y por qué se llaman reptilianos? Porque cuando se presentan, en general, tienen forma de reptil. ¿Eso quién lo inventa? Eso lo dicen los miles de personas, que han, que los han visto, y que han, que han padecido por ello, de los cuales yo he conocido, a bastantes, que cuando me contaban, en la experiencia, por ejemplo, de una mujer, de que fue violada, y que, que cara tenía, tenía cara de lagarto, eso, claro, se lo dicen a los, a los, a los, a los ufólogos de Salón, y por ahí, y se ríen, y a los científicos, se ríen mucho más por ahí, pero eso, hoy día, el que no crea, que en este mundo, hay otros seres, mucho más inteligentes, que nosotros, que son, unos nada más, una raza, la mayoría, son buenos, y no se meten con nosotros, pero hay una raza, de la que hay que defenderse, el que no crea, que hay, hoy día, somos un rebaño, y que hay, otros seres inteligentes, que son los que, dirigen el mundo, de mala manera, es un retrasado mental, por muchos títulos, que, que tenga, universitarios, etcétera, etcétera, déjalo ahí. Salvador Frisedo, nuestro primer invitado, me han dado aquí, una, una web, para ponerse en contacto contigo, larregladeoroediciones.com, ahí pueden tener, información de tus libros, y te doy las gracias, Salvador, por estos, 30, 40 años, de estar juntos, que te haganos, con tus ideas, y de que sigas, tan joven, con esos 92 años, que tienes, gracias, claro, yo les recomiendo, que vayan a ese milagro, que se llama internet, que es un arma, de doble filo, que nos han dado, los extraterrestres, porque mucha gente cree, que hoy día, con el dedito, se hace, se arregla, todas estas maravillas, que están apareciendo, por ahí, creen que son, que son nuestros ingenieros, eso, en parte, se lo hemos robado, nosotros a los homens, hay muchos homens caídos, de los cuales, hemos sacado muchas cosas, la gente no lo sabe, por ejemplo, en el hombre de Aztec, que se cayó, el año 75, y 75, se cayó, había 14 homensitos, de esos, y por ahí, fue la primera vez, que los humanos, vimos fibra óptica, de ahí, y de ahí, los chips, los microchips, las, los, cosas, todo esto, la electrónica, avanza, en parte robado, y en parte, nos la han dado, ¿por qué? Porque, estos, estas, pantallitas, con las cuales, ahora, se está atontando, la humanidad, porque es un, es un arma de doble filo, la han dado, para idiotizarnos, usted ve, el daño, que están haciendo, esas pantallitas, a la gente, increíble, vamos a acabar, siendo esta juventud, que vienaba, totalmente idiotas, porque están idiotizados, porque están todo el día, con el dedito, jugando, por ahí. Que nos sirvan, un poco tus libros, para, adquirir conciencia. A lo mejor, los idiotiza más, que le vamos a hacer. Te doy las gracias. Un aplauso, para el sábado, el tercero, nuestro primer invitado.